¡Hola amigos de YouTube! Estamos en un nuevo video de Roblox para el canal. El día de hoy estamos con tres invitados. Uno que se llama Eric Games, o saluda. ¡Hola! Otro que se llama Iquero Gamers, o Games, o no sé cómo se diga, saluda. Iquero Games, Iquero Games, hola. Hola, hola, hola. Y otro, y el otro que es Santiago, que es su primer, que digo, que es su segunda aparición en este video. Hola Santiago. Hola. El agua. ¿Agua? Sí, agua. Bueno, como sea. En este video vamos a jugar en un nuevo mapa que es de Iquero Games. Ya que en el video de Santiago, pues decía que jugaron en mi mapa, pero ahora jugaremos en mapa de otro. Bueno Iquero Games, inicia tu partida. Ok, y bot. Modo bot. Este es como un nuevo mapa. Ahora sin bugs. Ahora este es un nuevo mapa que se llama el Oxxo. Primero me tengo que sacar esa gente porque la verdad, la verdad, siempre me caigo al entrar, ¿no? Ajá. Vamos, 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 vamos. Abre, abre, abre todo, Pablo. La tarjeta, la tarjeta. Tengo la tarjeta, tengo la tarjeta, tengo la tarjeta. Muy bien. A ver. Abre la tarjeta, abre la tarjeta. Chicos, esta va a ser mi... Chicos, esta va a ser mi primera vez grabando Piggy, ya que yo había jugado antes. Así que mi primera vez grabando Piggy. Listo, listo, abrimos, abrimos. No hace, no hace, no hace. Muy bien, a ver. ¿Qué hago un disparo a una Piggy? Digo, un disparo. Oh. Ok, ok. Listo, tengo la llave, tengo la llave dorada. Muy bien, está aquí abajo, está aquí abajo. ¿Qué hay, qué hay, qué hay? El martillo. Agarra el martillo. El martillo. Acá arriba del... Acá arriba del... Santiago. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uf, no hay tiempo! Santiago, arriba... Es arriba del centro comercial. Arriba del centro comercial está la... Mira, ya lo he hecho en el bus. La vasolina no sirve ya. La vasolina no sirve ya. Oh. Tengo, tengo... Acabo de atorar. ¡Oh, my God! Tengo la madera, pero ya la puse, ya la puse, ya la puse. ¡Ya la puse, Santiago, Santiago! ¡Ah, no, no! ¡La torea, me persigue! ¿Puedo atravesar? ¡Ganamos, ganamos! ¿En serio? ¡Ya, ya, ya, vámonos! ¡Oh, vamos, 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 vamos! ¡Vámonos! Ya, ganamos, ganamos, ganamos. ¡Eric, vamos, 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 Eric! ¡Sí, Eric! ¡Ya voy! ¡No cortes! ¡No cortes! ¡No cortes! ¡Vámonos! No cortes porque hay escena. Hay escena. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es esa escena? ¿Cuál es esa escena? Quiero verla, quiero verla, quiero verla. Silencio, silencio, silencio. Silencio. Yo también me voy a silenciar. A ver. En el otro estacionamiento. ¿Yirafí? A ver. Ah, sí, la... Ah, sí, ya vi. Ya vi. Y acá está lo demás. Ah. Bueno, pongo la pantalla así actualmente ya que me da lag al momento de grabar. Así que... ¿50 pesos, joven? O dirás... O quisiste decir 50 soles. Tenga. ¡Chetos! Ah, y quiero pagar la... No sé qué pasó. No hay sistema, joven. Creo que así dijo. Creo que así dijo la jirafa. No manches, bro. ¿Qué cosa? Ahí está. ¡Wow! ¿Qué es eso de la escena? ¡Wow! Fue algo... ¡Wow! Fue algo peculiar, por así decirlo. ¿Cómo es usted, joven? Eh... Un tutorial de YouTube. Quiero saber cómo hacer la escena. Eh... Sí. Voy a ir a comer. Ahorita... Ahorita jugamos. Yo voy a ir a comer. ¡Ey! Hubieras... Hubieras puesto en la... Final de escena. Hubieras puesto que viene la jefa y dice... ¿Cómo que no hay sistema? Sí, déjame... Bueno, pero luego la hago porque tengo que ir a comer. Bueno, escuchen. A ver, deja... Déjame... Déjame decir... ¡Déjame decir algo! A ver, para que el video no quede tan corto, pues vamos a jugar una partidita más para ya finalizar. No quiero... Ya que el video... No quiero que el video quede corto, así que una partida más. Chicos, también... Chicos, también va a ser mi primera vez grabar Arsenal, ya que... Ya que... Ya he jugado a Arsenal varias veces, pero va a ser mi primera vez grabando. Espera, quédate, quédate, quédate con... ¿Para qué? ¿Para que me mates? No, eh... Yo también me quedo quieto en mi spawn. Muy bien. Estoy 100% seguro de que esto podría ser una trampa. ¿Cómo le hicieron para nosotros estar nomás? ¡No, no entra, Eli! ¡Ya voy! Lo estoy. ¡Hola! Ya te digo que no soy muy bueno. Es el que te quedas quieto en el spawn. ¡Revícate! ¡Revícate! Muy bien, ya. Ok. Ya me reinicié. ¡Biense quieto! ¡Biense quieto a hacer! ¡Batalla épica! Vamos, ¿quién va a ganar? ¡Batalla! 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 Mi primera vez grabando Arsenal, ya que ya había jugado varias veces. ¡Muérate! ¡Oh, sí, chicos! Chicos, también tengan cuidado, ya que Santiago es bastante bueno. Tengan cuidado. Si quieren hacer un 1v1 con él, pues rechácenlo, ya que él es bastante bueno y les van a terminar ganando. Así que hagan un 1v1 con Santiago. ¡Ay! ¡Uy, creo que Susan! ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡No! ¿Qué pasó con mí? ¡Toma! ¡Double kill! ¡Double kill! ¡Double kill! ¡Double kill! ¡Double kill! Son muy buenos ustedes jugando O dirás que yo soy bastante bueno Bueno, no tanto Ya que en servidores públicos Me encuentro con gente más pro que yo Con gente en servidores públicos ¡Ay, pero quédate quieto! Ni siquiera puedo matar a Javi Ah, se están... Ah, se están... Ah, sus audios suenan algo mal, de verdad Bueno, chicos, no pudimos grabar Piggy Ya que... ¿Cómo se llama? Ya que Quiero Game se tuvo que ir No sé por qué Pero bueno Pero bueno, les dejaré con el gameplay de Arsenal ¡Tevi, Tevi! Te quité 56 de vida Ahí está Uy, se está... Uy, el Arsenal se está trabando a cada rato Se está trabando a cada rato el Arsenal ¿En serio? ¿Qué the fuck? ¿En serio? ¿Por qué les quito muy poca vida Al momento de matarlos, eh? No sé, yo quito mucho Pero no... No soy muy bueno No sé, vale Es que a ti te corren más FPS Soy más bueno en otros juegos que en este En juegos de disparos Pero que sean como... En Call of Duty O algo así En rolos como que no... No tanto ¡A la madre! ¡Wow! Ahí está Mi primera kill Esa es lo que... Esta es una de las cosas que no me gusta de Arsenal De la gente que está ahora ¿En serio? ¿Cómo puedes lograr esquivar mis disparos, eh? ¿Eh? Más bien tú deberías estar grabando No yo Se me está trabando el Roblox a cada rato A ti no se te... A mí igual Santiago, a ti no se te traba Porque tú ni siquiera estás grabando A ti no se te traba Dime, ¿se te trabó cuando grabaste la... Y cuando... Ni si... Ni se me traba con eso ¿Rasta? Ni si me traba cuando... Otra vez volví a la primera arma Perfecto Ah, no, ese era Eric Además yo sé dónde están Porque tengo sonidos activados A ver, ¿pueden saber De dónde estoy caminando? Los sonidos me pasan, escucho Porque ni siquiera tienen ¡Toma! ¡No me tocó el sniper! ¡No me tocó el sniper basura! Bueno, ya no Es que como yo ya sabía Que sniper tenía, pues Aquí se regalaron aquí Chicos, si quieren hacer un 1v1 con Santiago Pues no lo hagan, ya que les van a terminar Ganando, así que Si él les quiere retar un 1v1, pues rechácenlo Bueno chicos Tuve que poner corte ya que no quiero alargar El video, no quiero que duren más No quiero que duren más de 100 minutos Así que creo que tendré que poner otro corte Fusion Boys trae miedo No, no le trae miedo Además Fusion Boys ya le retó a varios jugadores Como a Tank R O a Castlers Bueno, no Bueno, ni siquiera vi cuál de los dos ganaba Castlers o Fusion Boys Bueno chicos, hasta aquí finalizamos el video Ya que he rellenado bastante Voy a poner agua Déjenme hablar Ya que he rellenado bastante este video Pero les prometo que el próximo no les voy a rellenar Y por cierto Y por cierto Quiero disfrutar de mis vacaciones Suscríbete con la campanita activada También suscríbete al canal de Santiago Y por suerte ¿Cómo se llama? También al mío Ya que yo quiero llegar a los 1000 subs Para tener la pestaña de la comunidad Así que nos veremos Hasta el próximo video ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!